Ya, 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 chente, ajá Con gente acomodada, tono tranza Y no ando tirando plata porque a veces no alcanza Me esfuerzo por lo mío y la cosa no avanza No sé qué está mal, tampoco sé qué chucha pasa Contigo, es más callado todo Y aunque no me gusta el silence contigo Ya no hay modo, eso silencio, incómodo ¿Qué hay contigo? Te trato de explicar y me enredo en lo que digo Y no me malinterprete que entretenerte y no tenerte Me quedo solo con verte y mejor vete Si no me engancho mucho La pena un lago ancho donde se apagan mis puchos Y también mis ganas, ganas culia que ni acompañan A veces le pongo un poquito más de ganas Otras debería tener más ganas que un poquito Pero long y culiaos me llenan de cizaña Tanta maldad, loco ya, no necesito No, 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 no Por lo que hacemos, por lo que hicimos Deja brindar mi bro por estar vivo Y festejamos si vos te motivas Si lo prendí, si lo vas a ya 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 Intenso sonido, pienso en lo que escribo Son solo recuerdos que ya lo vivimos Por eso lo anoto, para no olvidarme Para que usted cache como es que escribimos Quizá no le guste, lo escuche y se asuste Salga pa' la yega difamando el nombre Pero si criticas al menos de cara Dígame las cosas putas y esta nombre Quizá si apoyaras esta real escena Le va a quedar claro que puede ser buena Yo no quiero drama, tampoco problema Solamente quiero que oigan como suena